Blue Parking, el sistema de aparcamiento inteligente de tu ciudad. Blue Parking es el sistema para la optimización del espacio vallero regulado, que permite al usuario saber dónde hay plazas libres y pagar al aparcar en ellas de forma cómoda y segura mediante un smartphone. Para el usuario supone menos tiempo buscando aparcamiento, descongestionando el tráfico, ahorrando combustible y reduciendo la contaminación. Además, el pago se hace de forma cómoda a través del smartphone y solo por el tiempo de estacionamiento. El primer paso es registrarse a través de la web de Blue Parking introduciendo los datos personales y la matrícula del vehículo. En la página de su perfil, el usuario puede introducir y aumentar el saldo disponible realizando el abono mediante una pasarela de pago segura. El siguiente paso es imprimir el código QR generado para cada matrícula y colocarlo en un lugar visible del interior del vehículo para que el inspector pueda realizar la lectura. Ya solo queda instalar la aplicación en su smartphone. La aplicación le ayudará a localizar las zonas cercanas con aparcamientos disponibles, indicando en rojo las que tienen una alta ocupación y en turquesa las que tienen más plazas disponibles. Solo tiene que dirigirse a la zona que prefiera y estacionar. Confirmar que ha ocupado una plaza y dentro del área de tolerancia, seleccionar la zona exacta, marcada en negro, para iniciar el aparcamiento. La aplicación indicará el tiempo máximo restante y el saldo disponible en cada momento. Al terminar el estacionamiento, se efectuará el pago. En las opciones del mapa puede activar avisos de incidencias, información ciudadana y anuncios cerca de la posición donde se encuentra. Los inspectores cuentan con una aplicación específica para escanear los códigos QR de los vehículos y comprobar instantáneamente si el estacionamiento es válido. Estos datos se incorporan al sistema. Blue Parking no utiliza sensores. Con cada uso, el usuario aporta información al sistema. Los ciudadanos se convierten así en colaboradores de la Smart City. Dentro de la ciudad, usuarios, ayuntamiento e inspectores están interconectados, permitiendo el flujo de información entre todos.